La muerte de mi hijo romano Egipcio, ahora tú te arrodillarás ante tu dios ¡A mi hijo! ¡A mis amigos! ¡No son más que trucos! ¡Sac! ¿Por qué no me mataste cuando pudiste en Alejandría? Deberías haberte unido al orden. ¡Nos necesitáis! ¿Lo elegiste? La esclavito. ¡No! ¡Qué bombas morir, vermis! ¡Basta! ¡Dé la cara! ¡El hombre que mató a mi hijo! ¡Escondido en otro templo! ¡Era un niño, Flavio! ¡Mi hijo! ¡De eso es de lo único que no me arrepentiré nunca! ¡Jamás tendrás descanso! ¡Por su muerte la orden se arrodilló ante mí! ¡César incluso! ¡Tenía Roma! ¡Me dio un imperio de mil hijos, cada cual más grande que el anterior! ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Cobarde, no pierdas el tiempo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! Tranquilo, papo. ¡No! ¡No! ¡Yo te perderé para siempre! ¡No para siempre! ¡Te estaré esperando en el campo de juncos! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo, Алmán! ¡No puedo hacerlo! Gracias.